Estás recibiendo 40 mil pesos por el uso de desechos, tú tienes otras actividades en Coatepec, ¿no? No sé, desconozco el tema, no lo conozco. No hay 40 mil pesos para ti mensuales que por el tráfico de la basura. ¿Tú eres director de gobernación? Director de gobernación, antes director de comunicación. Desconozco el tema. ¿Quién lo dice? Ah, los medios de comunicación, Pepe Ortiz Medina, Inversiones. No, no lo conozco, sí.